Termino nada más diciendo algo, porque ayer salió Carlos Rodríguez de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el gobierno. Falso. Nosotros no. Perseguimos a nadie. A nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimientos extraños en las cuentas, es una oficina de investigación financiera que se tiene en México y se tiene en todo el mundo para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero. Esa institución a mí me ha revisado mis cuentas desde hace 20 años. Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, por mis principios, pero también políticamente. ¿Qué voy yo a andar ordenando que se investigue a lo de Mola si casi es de dominio público? Que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados. Se sabe que tiene un departamento, pero no solo eso, tiene también una casa de campo en Valle de Bravo, con lago artificial, en la montaña, una mansión. Y se habla de que tiene un departamento, pero eso no me consta, en Miami o en Florida, en algún lugar. Bueno, más cuatro departamentos más. Nunca informó, como muchos otros, de cuánto ganan. ¿Cuánto? Bueno, él debe estar ganando como tres millones mensuales. Y que no me vengan de que les pagan tanto, 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 porque son muy buenos periodistas. No, esa paga es para hacer trabajo sucio. Nosotros no investigamos a nadie, a nadie. No hay censura para nadie que no nos agarra a nosotros de excusa, de pretexto. Nadie. Es que lo que les sucedió a todos ellos es que se equivocaron, le faltaron el respeto al pueblo y perdieron credibilidad. Tregaron por entero a la mentira. Y cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, el talento, el prestigio, la moral, la ética. Entonces yo creo que la están pasando mal, les deseo que les vaya bien. ¡Ánimo! Pero que no nos echen la culpa a nosotros. Sí, pero nosotros no hacemos cosas malas. Nunca. ¡Nunca!